Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, mi nombre es Jacob Zarinana y jugué para los FC Bears. Espero que ganemos la campeonata este año y espero que tengamos una buena temporada. Adiós. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.